Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Esto es una locura. Yo ya no quería volver a ser Aurora. Pero bueno, es que si no me converso en Aurora, aunque sea una vez más, nunca los voy a convencer de que busquen otra modelo y... y no van a dejar de insistir. Ay, pues ni modo. Tengo que hacerlo. Aurora, Aurora, Aurora. Hola, señor René. Mi nombre es Aurora. Me pidieron que me comunicara con usted. ¿Quiere que nos veamos en un bar? Mi chica, mi chica. Bueno, ¿qué te pasa, Leti? ¿Por qué tardas tanto? Me quiero platicar. ¿Y eso? No, no, ni pensarlo. Es demasiada mujer para mí. Bueno, Alicia también es mucha mujer y me hizo caso. Bueno, hasta hace un par de horas porque al final de cuentas me mandó a volar. Me vendría bien buscar Consuelo en otra. No, no, pero no me animo. No me animo, no me animo, no me animo, no me animo. Señor, ¿se siente bien? Sí, así me gusta hablar conmigo mismo cuando no me animo. Sí, me animo. Perdón. ¿Perdón? Hola, preciosa. ¿Estás solita? A lo mejor te parece atrevido, pero soy un solitario en busca de amor. Mis amigos son las nubes, el sol, el mar. Garzón. Garzón. Ey, 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 ven para allá, para allá. Mira, si tienes tiempo me gustaría hablarte de... de mis millones que no sé en qué gastarlos. Sus millones. Qué interesante. Tienes un no sé qué que me atrae. Siento que ya te conozco como... como que en otra vida fuimos almas gemelas. De hecho, como que te siento un parecido con... con alguien que conozco, pero... Iba a decir que te pareces a una actriz, pero... con ese parpadeo... te pareces a... No. No, 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 tú eres hermosa, nada que ver con... Ah, ya le huyen los hombres, es una amiga que... No, no. Es... Bueno, en fin. Te decía que... Oh, qué rapidez de servicio. Mira, lo pedí especialmente para ti. Es una invitación mía. ¿Por qué no brindamos? Me encantaría escuchar nuevamente tu... voz. Gracias, pero no tomo. Claro que sí. Vamos a... a brindar... por... por nosotros. ¿Eh? ¿Lista? ¡Salud! ¡Ay! Bueno... De por sí no tengo ropa y luego me la... ¡Ay, perdóname! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me ves? ¿Qué me parece? A... a una amiga que... No. No, no, es una amiga muy fea. Mi amiga es horrible. ¡Ay, ya, Tomás! ¿Cómo vas a dejar de decirle a la gente que soy horrible? ¡Nethi! ¡Nethi! ¡Es mi amiga Leti! ¡Es la fea más bella! ¡Un aplauso, un aplauso, por favor! ¡Nethi! 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 ¡Cállate, Tomás! ¡Cállate y siéntate, por favor! Porque no tarda en el... ¡Lethi! No lo puedo creer. Ya, ya, cállate, porque no tarda. Hasta me dan ganas de... No, ya, Tomás, ya, cállate. Y Alicia. Sí, sí es cierto. Ay, sí estuvo dura la mojada, mira. Ay, señor. Oye, ¿este vestido es nuevo o qué? Sí. ¡Que los tres están! Y ahora, ¿qué te pasa? Cállate, cállate y síganme a lo corriente. Por favor. Buenas noches. Así soy yo. Buenas noches. Buenas noches, Cora. Yo soy Jax Reynard. ¿Qué tal? Él es mi representante. Sí. Mucho gusto, Jax Reynard. Mora. Tomás Mora. No es que no me equivoqué. Usted es la mujer ideal para mi campaña. Tal vez sí, pero tengo muchos compromisos y no puedo aceptar. Ay, qué bien te salen. ¿Qué es lo que le sale? Le salen propuestas, contratos, uno, otro, otro. Otro, otro y otro y... Mire, mire a Aurora. ¿A Aurora? ¿A Aurora? Claro. Su mamá le puso así porque nació en un amanecer precioso. Aurora. ¿Me permite continuar, por favor? Sí, sí. Claro. Le decía que esta puede ser una gran oportunidad para usted, Aurora. Discúlpeme, pero no puedo. Señorita, yo... Yo pensé que podía comerse. Pero me doy cuenta que es imposible. Sí, como usted es un hombre de negocios. No quiero que pierda su tiempo conmigo. Le agradezco mucho su sinceridad. Y por favor, avíseme si cambia de opinión. Se lo prometo. Pero yo quisiera que... Que contratara a otra modelo para la campaña que le va a hacer conceptos. Sí, en efecto. Como usted no acepta, estoy obligado a contratar a otra modelo. Ah, pero eso sí. No voy a hacer mi campaña con esa casa productora. Porque me engañaron. Y por lo tanto me parece una empresa muy poco profesional. Ay, qué... Qué pena. Sí, sí, es una pena para ellos. Porque tienen que pagarme una indemnización millonaria. Señorita Aurora. Hasta luego. Hasta luego. Es una lástima. Permiso. Hasta luego. Y ya, encerré a Aurora. ¡Qué, Leti! No lo puedo creer. ¿Y ahora te maquillas de fea? Pues... A ver, lo increíble. Entras a un baño como Leti y sales convertida en Aurora la bella. Pues he ido agarrando práctica. No sabes las que pasé regresando a la casa vestida de Aurora. Sí. Me imagino que Don Erasmo te mata si te ve así. Una vez me vio. ¡No! Sí. ¿Qué te dijo? Por suerte no me reconoció. Híjole, qué divertido. ¿Por qué no me habías contado? Pues es que nadie lo sabe, Tomás. Bueno, solo Carolina y ahora tú. Pero, Tomás, júrame que vas a guardar el secreto, ¿eh? Júramelo. ¡Leti! ¡Leti! Yo siempre te he guardado todos los secretos. Tomás. Bueno, a veces. Tomás. Este sí te lo guardo. Tomás, yo necesito seguir siendo la Leti que todos conocen. Sí. Sí, te entiendo, Leti. ¡Uy! Si un día yo me levantara convertido en Luis Miguel, me muero del susto. Aparte, pues ya sabemos, ¿no? Naciste fea, creciste y fuiste más fea. Ya estás acostumbrada. Es imposible que de un día para otro te creas que eres así como que la muy... ¡Uy! Leti. Y mira, ¿sí? ¿Te veías... bonita? ¿De verdad? Eso sí nunca soñé que me lo ibas a decir, Tomás. Pues yo menos. Oye, Leti. A ver, ya. Tú y yo somos amigos, hermanos. ¿Y? Cuéntame la verdad. ¿Cómo... ¿Cómo te hiciste su orgía plástica? Claro que no, Tomás. Soy bonita por naturaleza, solo que lo tenía muy escondidito. ¡Pero muy escondido! ¡Pero a ver, explícame cómo, cómo todavía no entiendo! ¿De dónde sacó ese señor del barque que tú podías ser modelo? ¿Qué es eso de la indemnización que debe pagar conceptos? ¿Eso qué dijo? ¿Todo qué? Ay, Tomás, esa es otra historia. Pero mira, por lo pronto Aurora ya se libró del señor Jax. Ahora Leti tiene que ocuparse de la empresa porque... ¡Ay! Se van a morir cuando se enteren que ese proyecto se vino abajo, Tomás. Bueno, sí, pero... Luego te cuento detalles porque ya me quiero dormir.